Hablo español. Hablo español. ¿Y tú? Hablo español. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Entonces, hoy vamos a recordar lo que hemos aprendido. ¡Ojos! ¡Orejas! ¡Nariz! ¡Boca! ¡Cara! ¡Cara! ¡Bravo! ¡Manos! ¡Manos! ¡Bravo! ¡Piernas! ¡Pierna! ¡Pies! ¡Cabeza! ¡Bravo! ¡Cabeza! ¡Cabello! ¡Cabello! ¡Muy bien! ¡Ojos! ¡Orejas! ¡Nariz! ¡Y boca! ¡Nariz! ¡Y boca! ¡Nariz! ¡Y boca! ¡Ojos! ¡Orejas! ¡Nariz! ¡Y boca! ¡Esta es mi cara! ¡Brazos! ¡Manos! ¡Piernas! ¡Pies! ¡Piernas! ¡Pies! ¡Piernas! ¡Pies! ¡Brazos! ¡Piernas! ¡Piernas! ¡Pies! ¡Este es mi cuerpo! ¡Estamos por aquí! ¡Piernas! 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 ¡Ray! ¡Qué color! ¡Raniz! ¡Azul! ¡Bravo! ¡Piernas! ¡Cara! ¡Qué color! ¡Verdad! ¡Verde! ¡Bravo! ¡Haley! ¡Qué color! Oh, sorry. Lo siento, Perry. Amarillo. Amarillo. Muy bien. ¿Qué color, Carter? Anaranjado. Muy bien. Anaranjado. ¿Qué color? Blanco. Blanco. Muy bien. Negro, blanco. Hay otro color que se llama rosado. Aquí está. Es el color de Perry. Rosado, morado. Morado. Morado, rosado. ¿Verdad? Morado, rosado. Es una camisa. Camisa. Falda. Falda. Camis... ¡Bravo! Camiseta. Muy bien. Camisa, camiseta. Y... Falda. Falda. So, Perry and I are dressed with faldas. Falda. Mi falda es negra. ¿Y de qué color es la falda de Perry, Carter? ¿Qué color? Azul. Bravo. Azul. Muy bien. Muéstrame los zapatos. ¿Qué color son los zapatos? Negro. Negro. Rojo. Rojo. Gris. Gris. ¡Bravo! Muy bien. Gris, negro y rojo. ¿Y qué más tiene Carter? Zapatos y... Medio. ¡Bravo! Vamos a poner el pie aquí. Eso. Amarillo. Amarillo es un amarillo como verde, ¿no? Ajá. Azul. Azul. Hayley, mira. Azul. Rosado. Rosado, Hayley. Mira. Rosado. Rosado. Te gusta rosado, ¿verdad? Rosado. 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 Gracias por ver el video.